Durante este 2023, se recuperaron motocicletas con reportes de robo en Pérez Celedón o que fueron sustraídas en otras zonas del sur y que fueron ubicadas aquí en nuestro cantón. Según las autoridades, la mayoría de motocicletas que son robadas tienen como finalidad utilizarlas en otros hechos delictivos. Sí ha habido este año una cantidad considerable de recuperaciones de motocicletas que han sido robadas, muchas son de acá mismo, de Pérez Celedón y en su mayoría, muy probablemente algunas las utilizaron para participar en la comisión de algunos otros delitos o las iban a utilizar para la comisión de otros delitos. Por lo general las utilizan es para eso, casi que para lo que es desarmarlo es muy poco, más que todo es para cometer algún otro tipo de delito. Y es que el trabajo de las autoridades, tanto de Fuerza Pública como del Organismo de Investigación Judicial, deja resultados positivos con personas detenidas y que ya se encuentran descontando prisión. Se han realizado una cantidad considerable de allanamientos, que es un trabajo integral, que es principalmente, bueno, el OIJ que realiza los allanamientos y se les ha colaborado en distintos. Este año han sido bastantes, han sido bastantes en diferentes puntos del cantón. Aparte de eso, había una erradicación considerable de plantaciones de marihuana, que muchas de esas plantaciones pues quedan localmente y otras que salen del cantón, pero igual van a ir a perjudicar otro cantón. Entonces es importante resaltar el trabajo que se ha hecho con otras instituciones, igual con la Policía Control de Drogas. Las cámaras de seguridad están jugando un papel importante para las autoridades. La cámara es vital, es fundamental porque esto, aparte de generar evidencia, verdad, que es importante en un proceso penal, también cuando tenemos acceso nos permite poder identificar con mayor facilidad características que tal vez el ciudadano por el susto, si se dio un asalto, por así decirlo, no precisa en ese momento, no identifica. Las cámaras nos permiten ver el modo de operar, los vestimientos de las personas y eso nos ha permitido dar una respuesta más rápida y poder detener a algunas personas que han realizado asaltos. Desde ahora la Fuerza Pública se concentra en el cierre de año con actividades que reúnen a muchas personas en Pérez Celedón y el aumento de dinero por el pago de los aguinaldos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video